La escalofriante historia comenzó en horas de la noche del 6 de agosto. El joven se trasladaba a su vivienda, pero en el camino fue interceptado por dos sujetos que iban en una bicicleta. Le pidieron su teléfono celular y posteriormente le clavaron un cuchillo en la cabeza. Su madre aún no puede creerlo y pide justicia. Que le hayan dejado ese cuchillo entrar en la cabeza ya fue para matarlo, imagínense. Yo siempre digo roben pero no maten por un simple teléfono, imagínense, no es ni un buen teléfono, es decir, nuevo. De un teléfono usado que él se compró, imagínense. La hermana del adolescente conversó con él y nos contó cómo ocurrió el fatal momento. Y ahí lo cogieron unos 15 minutos antes de llegar a la casa y le intentaron robar el teléfono. Pero él por no dejarse robar lo cogieron y lo cuchillaron en la cabeza. Los ladrones al verse asustados por eso no le robaron y huyeron. Él iba caminando con el cuchillo para la casa para ver si alguien le daba auxilio. Pero se ha topado con un compañero de él y el compañero ha llamado a los patrulleros y lo han llevado al subcentro de Bastión. Según Rubén Ledea, médico neurólogo del hospital Guayaquil, donde está ingresado el paciente, llegó con código rojo así que se garantizó sus signos vitales y se le realizó los estudios de imágenes para llevarlo a quirófano. Explica que se trata de una herida cráneo cerebral penetrante de 15 puntos aproximadamente de largo y posiblemente 2 centímetros de profundidad. La cirugía se realizó sin mayores complicaciones, se le hizo una craniotomía. Al paciente se le extrajo el cuerpo extraño, se le reparó una de las capas que recubre el cerebro, que es la dura madre, y se le hizo una duroplastía, se llama así ese procedimiento, y bueno, se vuelve a colocar hueso y se cierra la piel. Pero está claro que la herida pudo haberle ocasionado hemorragias e infecciones. La policía está tras la pista de estos delincuentes. El ciudadano se le brindó los primeros auxilios. La Policía Nacional está desarrollando su trabajo desde el punto de vista de una tentativa de asesinato. Y esperamos continuar este proceso de investigación sobre la base de los elementos de información y elementos de convicción encontrados en escena. Los galenos le realizarán el seguimiento posquirúrgico y si evoluciona bien, dentro de unos días ya estará en su casa. Una tragedia que terminó con buenas noticias para su familia, informó Adriana Méndez.